Hola que gusto de saludarles, yo soy Arturo Quintero en tu segmentazo de Notas Curiosas y esta vez hablaremos de los 5 artículos más novedosos en tecnología en este 2016 de acuerdo al portal de Cine En el reciente evento realizado en Las Vegas pudimos observar lo más novedoso en drones Ocupando este E-Hank 184 el quinto lugar en la lista de innovaciones Es algo así como helicóptero pero en miniatura Y que decir de esta laptop con pantalla de OLED de Lenovo que luce espectacular Ocupando el cuarto sitio en la lista de los avances tecnológicos de este año O que les parece esta televisión enrollable de OLED de 18 pulgadas creada por LG y la más avanzada en cuanto a televisiones se refiere Aparatos de realidad virtual y realidad aumentada se dejaron ver por todo el evento Estos ocupan el tercer lugar en la lista Estos aparatos te dan una visibilidad de 360 grados y una experiencia única y tan real que te permite viajar a cualquier punto que por ellos puedan ver o escuchar En segundo lugar tenemos una invasión de la compañía Amazon Ellos presentaron la integración en tu hogar de su asistente virtual Alexa El acuerdo más importante se hizo con Ford donde tendrás acceso a ella desde tu vehículo para abrir o cerrar las puertas de tu casa, cochera o simplemente encender las luces de tu hogar Y el primerísimo lugar fue presentado por Samsung Se trata de este refrigerador inteligente con pantalla táctil de 21 pulgadas y cámaras en el interior para que uno vea los contenidos sin tener que abrir la puerta No conforme, Samsung también presentó ropa inteligente como este traje que cuenta con un botón donde si acercas tu celular lo puedes desbloquear o compartir contactos También esta mochila con paneles solares que si te quedas sin batería podrías recargar tus aparatos a través de él Y espero les haya sido útil esta información Nos vemos hasta la próxima semana Yo soy Arturo Quintero y sigan viendo Despierta Valle